Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI ordenó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dar a conocer si los centros de atención y cuidado infantil privados deben presentar el aviso de funcionamiento y, de ser el caso, cuáles son los requisitos. Al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado presidente planteó que la demanda de los servicios de los centros de cuidado infantil podría aumentar ahora que los recursos del programa Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras de 2019, se entregan directamente a los padres y ellos tienen la posibilidad de elegir entre una instancia pública o privada. Por tanto, queda de manifiesto la necesidad de la sociedad de conocer los requisitos que las autoridades requieren a dichos centros privados para que operen en estricto apego a la legalidad. Es un asunto, por supuesto, de interés público el conocer qué requisitos tienen que cumplir para el aviso de funcionamiento para que los centros de atención y cuidado infantil privados pues hagan lo que está previsto y permitido por la ley. Como respuesta al particular interesado en conocer la información, la COFEPRIS se declaró incompetente argumentando que corresponde a las autoridades federales, estatales y municipales de la Ciudad de México y las alcaldías otorgar a los centros de atención referidos las autorizaciones respectivas. Este asunto comprueba cómo el derecho de acceso a la información es útil, es determinante incluso para el ejercicio de otros derechos, como en este caso para el de poder encontrar salida o solución ante la alternativa de la cancelación del programa de las instancias infantiles en los términos que existían. En ese sentido, se advirtió que la dependencia cuenta con la Comisión de Fomento Sanitario, cuyo propósito es mejorar la condición sanitaria de productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con sus atribuciones. Con base en lo anterior, se concluyó que la dependencia no llevó a cabo una búsqueda de la información en todas sus unidades administrativas competentes, como lo prevé la Ley Federal de Transparencia. Por tanto, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la COFEPRIS y le instruyó a asumir competencia y emitir la respuesta correspondiente. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.